¡Esto tiene que parar! Tienes razón, la gente debería de poner la kitchen en el refrigerador ya que literalmente se terminan todos. ¡No! ¡Todas las bromas y los rencores! ¡Tiene que parar! Eh... ¿En serio ahora? Mira, sé que probablemente hice... Ciertamente hiciste... Algunas... Muchas... Cosas que empezaron este conflicto entre nosotros dos. Pero... eso es tan inexistente pasado. Y ahora solo quiero que mi madre y Frisk sean muy felices. Así que... yo he estado pensando si poder empezar una nueva vida resolvería este asunto. Así que decidiste cambiar las... hojas. ¿Podrías dejar de decir chistes de plantas por una vez? Bueno, dejando todo eso de lado, te compré una oferta de paz. Fui con Grillby y le dije que hiciera esto especialmente para ti. La mejor ketchup en todo el subsuelo. Mmm... ¡Sí! No puedo creer que vaya a ser esto. ¿Conoces todas mis debilidades, niño? Está bien. Voy a parar. Todo esto fue muy bonito, Frui. Gracias. De nada. Me alegro que ya hemos podido terminar todo esto. Pero no pienses que las bromas de plantas vayan a terminar aquí. Aún tengo todo un sembrario de... ¡Cehhh! ¡Cehh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasa fans? Tuve que tu lugar a la de Grillby es una maravillosa y ardiente salsa de ventana. Oh demonios. Me lo были olvidados que pones a esa cosa. ¡Ley mira a mamá! ¡Ahhh!